En las manos del Maestro La Palabra de Dios dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10 E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió El nombre de Javes significa dolor En la vida hay situaciones que encontrarás en el camino que pueden producir mucho dolor Pero hoy te invito a que seas como este hombre llamado Javes quien determinó cambiar en Dios el destino de su vida Una decisión le conllevó a ser más ilustre que sus hermanos Vamos, levántate, eres el arquitecto de tu propio destino Atrévete a dibujar en Dios el propósito para el cual fuiste diseñado Tus decisiones te liberan Dios te dice hoy, hay nuevos caminos para ti Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 16 Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas E hizo una senda seca a través del mar Hoy el Señor también tiene preparadas sendas de bendición para tu familia Hacen nuevas todas las cosas en ti, en tu empresa, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios Solo basta con creerle, porque el Señor Dios Todopoderoso A quien Javes oró y le respondió También escucha tu plegaria y quiere bendecirte Es el momento de levantarte y clamar a Dios Porque tiene tesoros listos para tu vida Dios quiere multiplicar tu empresa y ensanchar tu vida financiera No tengas temor, la mano de Dios hoy está a tu favor Recuerda que la palabra de Dios declara en Job, capítulo 1, verso 10 Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra Él te guardará del mal para que no te dañe Porque Él te promete que si le invocas hoy de todo corazón Hay victoria y bendición para ti Y todo lo que emprendas en este año, al igual que Javes Dios quiere que tú te conviertas en una persona ilustre La cual llegues a ser de bendición, no solo a los tuyos Sino a todas las familias de la tierra Dios quiere que tú seas una tierra deseable Que otros quieran conocer al Dios Altísimo al cual tú decidiste creerle Como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable No importa cuál sea tu principio ahora No subestimes el potencial, los dones, talentos o habilidades Que Dios en su buena voluntad ha depositado en tu vida Javes no se quedó anclado en aquello que le afectaba Sino que se levantó en Dios Y arrebató las bendiciones de los diseños del reino de Dios La palabra de Dios dice en Job, capítulo 7, verso 8 Que aunque tu principio haya sido pequeño Tu postre de estado será grande En esta pequeña oración que hizo Javes La cual mencioné al inicio Habla de cuatro principios extraordinarios En los cuales está resumido todo lo que un ser humano necesita Para ser pleno en esta tierra Número uno, si me dieras bendición La bendición que Javes pedía Se refiere a tener todas las cosas suplidas Que no faltara el pan en la mesa La salud y una relación espiritual con Dios Número dos, ensanchamiento del territorio Él clamaba a Dios por una oportunidad para su vida y los suyos Dios también tiene oportunidades para ti Número tres, tu mano conmigo Él deseaba el favor de Dios sobre su vida Sin el favor de Él, nada podemos lograr Nada podemos alcanzar Ora y el favor de Dios también descenderá sobre ti Número cuatro, y me libraras del mal para que no me dañe Él oraba pidiendo protección El ser guardado del maligno Que la tragedia no tuviese lugar sobre su vida y su familia Por eso hoy, quiero invitarte a que hagas la oración que hizo Javes Dile, Padre Celestial Declaro que este será un año de restitución y restauración en todas mis pérdidas atrás Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Creo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios Que todo lo que era oscuro en mi vida, en mi familia, en mis finanzas Ahora resplandece la luz de la bendición de tu reino Soy tu hijo, Padre bueno, y quiero representar bien tu reino durante mi estadía en esta tierra Como peregrinos que estamos de paso Reflejando todas las bendiciones de tu reino que diseñaste para mí Quiero ser tierra deseable Que otros te conozcan y crean y se enamoren de ti Al ver la bondad del cielo en mi vida Hoy renuncio a todo dolor en mi alma Que me ha tenido anclado a todo lo oscuro Que no me dejaba ver tu luz Decido en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios Levantarme y correr hacia mi destino profético Para vivir dignamente como un hijo e hija de Dios Que no tiene de qué avergonzarse Hoy declaro que toda bancarrota queda atrás Voy por la vida que dibujaste para mí y los míos Por aquellos colores del cielo como lo son La prosperidad de la salud y la prosperidad financiera Soy tu hijo amado Y tu palabra me enseña en 3ª de Juan, capítulo 1, verso 2 Que ese es el deseo del corazón de Dios para mí Padre bueno y justo Gracias porque sé que me oyes Gracias porque sé que manifiestas sobre mí tu bendición Como lo hiciste con Javes Quiero ser una persona detallista contigo como lo fue Javes Y que tú, Padre Celestial, me sorprendas con lo mejor del cielo Dispongo mi corazón a tu bendición Porque tu palabra declara que tienes planes de bien y no de mal De bendición y no de maldición para darme un futuro glorioso Mi mente está alerta Mi corazón está receptivo a la respuesta que el cielo ha preparado para mí Declaro que las maravillas del cielo descienden sobre mi casa No seré igual porque fui llamado para marcar una diferencia en esta tierra Hoy creo que tu bendición me persigue hasta alcanzarme Tu palabra dice en el Salmo, capítulo 27, verso 13 Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes Amén y Amén Si esta oración ha sido de bendición para tu vida No olvides darle me gusta y compartirla con alguien más Y si necesitas apoyo de oración, déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos dejando tu petición en las manos del Maestro Con ustedes, Julio Espinosa Dios te bendiga